Muy buenos días, mis queridos alumnos del tercer grado. Hoy vamos a resolver las preguntas del valotario del curso de personal social de la semana 8 para nuestras próximas evaluaciones de la semana entrante. Bueno, vamos a resolver la primera pregunta. Dice, es la percepción individual que uno tiene de sí mismo, es decir, lo que notas de ti mismo. Será concepción, B, identidad personal, C, conocimiento, D, N, A. La respuesta correcta será la letra B, identidad personal. Que es lo que siempre nosotros debemos tener algo importante para poder desarrollar una buena personalidad. Número 2. Entre una de las características de los niños con alta autoestima está no confiar en sí mismos, confiar en su capacidad, se frustran o ninguna de las anteriores. Sabemos que los niños con alta autoestima siempre van a confiar en su capacidad. Por lo tanto, la respuesta será la letra B. Mientras que niños con baja autoestima es lo contrario. Ellos no confían y se frustran rápidamente. Número 3. Dice, es la motivación que nos induce a hacer todo lo que deseamos. Opciones. Será la habilidad, el gusto, el interés o ninguna de las anteriores. Pues la respuesta será la letra C. Interés. Ustedes saben que cuando nosotros presentamos algún tipo de interés, podemos lograr hasta lo que menos pensamos. ¿Qué no podemos hacer por algo que nos motive si queremos lograr tener, por ejemplo, una bicicleta nueva? ¿No? Hacemos todos los deberes, las tareas, hasta lograr nuestro objetivo. Número 4. Capacidad que tiene una persona de valorarse a sí mismo. A, autoestima. B, baja autoestima. C, personalidad. D, NA. Muy bien. Cuando hablamos de la capacidad de que uno se valora a sí mismo, se acepta, se quiere, hablamos de autoestima. Así que la opción A es la correcta. Número 5. Es la emoción que se caracteriza por la sensación de angustia ante un peligro. Recuerden cuando hablamos de todos estos, de todas estas emociones, estaban A, alegría. B, ira. C, miedo. D, NA. La respuesta correcta es la letra C. Cuando nosotros tenemos o estamos en una situación de peligro, es decir, sentimos miedo. Obviamente, esa es la respuesta. La número 6 dice, ¿qué tipo de familia está conformada por abuelos, tíos, primos, sobrinos, tías, primas, etcétera? A, nuclear. B, monoparental. C, extendida. D, ninguna de las anteriores. Ustedes saben muy bien que esta respuesta vendría a ser la letra C, ya que extendida habla de amplitud de varios. Y recordemos que la nuclear solo está conformada por los padres, la madre y los hijos. Mientras, mientras que la monoparental solamente está conformada por uno de los padres y el hijo. Muy bien. La número 7. Es un conjunto de normas internacionales que protegen a personas de determinada edad. Bueno, en este caso, estamos hablando de un, que es algo inherente a la persona o una condición. Bueno, tenemos entre las opciones, derecho, responsabilidad, cualidad o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta será la letra A. Derecho. Ocho. En el enunciado, en el enunciado, Dieguito ordena y guarda su ropa. A ver, chicos, ¿qué es lo que representa esta acción? A, una responsabilidad. B, derecho. C, es un castigo. D, NA. La respuesta es A, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a los niños de pequeños se les tiene que dar responsabilidades. Y así, progresivamente, hasta que lleguen a ser adultos, se volverán personas de bien. Nueve. La característica de la familia donde existe el desorden y no tiene normas de convivencia. Escuchen bien. Será A, la democrática. B, autoritaria. C, la permisiva. D, ninguna de las anteriores. Muy bien. Pues la respuesta correcta es la letra C, familia permisiva. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente no hay normas de convivencia. Aquí el padre o la madre deja que los niños hagan lo que quieran y dejan hacerlo solo porque no quieren perder el amor del niño. Al final, los vuelve personas fracasadas. Número 10. Según la situación, ¿no? Vamos a analizar. Susana no hizo su exposición. La profesora le deja una anotación. Ella, al regresar a casa, le entrega a su mamá. Y esta no le llama la atención y la lleva al circo. A ver, chicos, ¿ustedes qué creen que qué tipo de familia es demuestra aquí en esta situación? A, autoritaria. B, democrática. C, la permisiva. D, o ninguna de las anteriores. Muy bien. Permisiva. Letra C. Están observando bien que acá la mamá no impone, no le exige una responsabilidad, ni le llama la atención. Por lo tanto, incluso la premia. Entonces, este tipo de acciones que lleva la madre simplemente va en el futuro, va a hacer que su niña fracase. Y nunca logre un objetivo claro en la vida. Muy bien, mis queridos alumnos, estos son los temas más básicos que hemos tomado para la evaluación entrante. Espero que repasen y puedan tener una evaluación óptima. Me despido.